Las amigas de mis tíos me cayeron bien. Bueno. Ya, mamá. ¿Qué defecto le has visto? Un poco corrientitas, ¿no? ¿Te parece? Pero la verdad que Pepitito tampoco son una gran cosa. Ay, mamá. ¿Qué? ¿Es mi opinión? A mi papá siempre le molestó que fueras así. Ni me hables de ese hombre, ¿eh? Que hace mucho que no da señales de vida. Espero que aparezca mañana para el cumpleaños de Johnny. Creo que mi papá todavía tiene vergüenza de ir a las lomas. ¿Y nuestra vergüenza qué? Seguimos viviendo derrimados en una parroquia. Cuando deberíamos estar viviendo en esa casa que por derecho nos pertenece. Bueno, si por mi abuelita fuera... Pero la última palabra la tiene Charito. Con su cara de víctima. Como si ella fuera la única perjudicada. Es cuestión de tiempo. Sí, hasta Grace me ayudó cuando esas idiotas me molestaron. ¿Cómo no estuve ahí para ponerlas en su sitio? Mami. ¿Qué? Creo que todavía vas a tener tu oportunidad para ponerlas en su sitio. No la huachafita. ¡No la huachafita! 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 ¿Pero qué se han creído estos? ¡No la huachafita! No se te ocurra detenerme, ¿eh? No ha pensado hacerlo. ¡No la huachafita! ¡Oigan ustedes! ¡Muchachitas idiotas! ¿A quiénes les ha dicho idiotas? A ustedes. ¿Qué es eso de insultar a mi hija? ¿Su hija? Nadie está insultando a su hija. ¿No? ¿Y esos carteles? Señora. Si su hija se siente una huachafita... ...no es nuestro problema. No, sí es su problema. ¿Ustedes conocen a Reina Pachas? No. ¿Quién es esa? No. Es la mujer que va a ponerlas en su sitio. Reina Pachas soy yo. ¿Y? Por si no saben... ...yo por mis hijos... ¡No la huachafita! 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 ¡Gracias!